Y seguimos bailando guaylas con el estilo y la calidad de Betito y Raulito y sus internacionales Super Haces de Lima Huancayo, Perú ¡Qué bonita parejita! Rafael Tapara y María Romero por Huayucachi, Huancayo ¡Celta, celta! Martín Prado Pariona y esposa Soy la Albornoz Torilio ¡Nos vamos a Huancayo y Ancash! ¡Muévelo, muévelo! ¡Báilalo, báilalo, cholito! Y llegamos a Pucará con José Ramos Mayhuasca y esposa Margarita Cárdenas. Y dice así. Esa vueltecita. Pepe de la empresa JM Motors por las rutas del Perú. Y siempre con Betito y Raulito y sus internacionales super ases de Liva. ¡Papacitos! Sí pues, Huancayo, Perú. Y siempre con Betito y Raulito. Y siempre con Betito y Raulito. Y siempre con Betito y Raulito. Y siempre con Betito y Raulito.